Muchas gracias. Yo sé que tú te alejas con el ave que se va, dejándome por esta triste conclusión, pero si yo sé que vuelve tú tendrás que regresar. No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel tiempo legal, y si tú dices que regresarás, no es verdad que yo no te olvidaré, no he regresado y me siento que ahí está, y me imagino cuándo me la desdé. Ay, me ha regresado y me siento que ahí está, y me imagino cuándo me la desdé. Luna de diciembre, luna es agua de la, dile que regrese, porque no aguanto, porque no aguanto el de mi negra. Luna de diciembre, luna es agua de la, dile que regrese, porque no aguanto el de mi negra. Luna de diciembre, la, dile que regrese, porque no aguanto el de mi negra. Que sienta la pasión pura como las amas Que lleva el río Cesar Sobre mi pueblo la costumbre del ayer Y yo si a mí conmigo me quieran Que yo me vine con tierra a visitar Y yo conmigo te llevaré a salvar Nadie de mi pueblo llena de alegría Y de que la quiero, que yo la quiero La quiero tanto, la novia mía Ay, que yo la quiero, la quiero tanto, la novia mía Ay, radiante la mañana me acompaña en todo el río Y así espera la noche con el sueño concierto Mi tele se levanta, siempre te despertará Te quedarás allí, invita a mis amigos Américano más El San Juanero en costumbre demostrar Que se levanta, cuando esté enamorado Se lleva un toso, se tiene que ser más Y el día siguiente, te manda un recado Que no se saque yo Canta mi canción Donde el pueblo es mío Soy el que canta Soy el toqueo Soy el cantor Soy el que canta